Música Décimo cuarto remate anual de Cabaña Los Socavones Excelentes ejemplares Brafford y Brangus Amplios plazos de financiación Viernes 31 de Agosto 11 horas Quilino, Córdoba Música Seguimos en Mundo Agro Repasando más información por supuesto En este caso de la ganadería Que vienen de la mano de estos anuncios Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar La bestia retorna Hablan de una criatura infernal Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia Todo arderá Y por donde él pase, nada crecerá en cien años Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre Algunas almas valientes podrán enfrentarlo Pero todos elegirán perder sus tierras Su trabajo y sus sueños Antes de perder sus vidas Alertan que en cada rincón Debemos estar preparados La bestia está al acecho El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre El resto es cuento Cefar Compromiso con el campo Cefar Somos PLA Repuestos y servicios Cefar Riego Todo el respaldo en sistemas de riego En Cinsacate Cefar PLA Cefar Riego Bueno Mariano Apostando a uno de los eventos más importantes de nuestro país Como Aprecid Y el orgullo de tenerlo aquí en la provincia de Córdoba Te quiero consultar Primero ¿Cómo les está yendo? ¿Qué les está pareciendo esta nueva edición? ¿Y por qué PEMAN está aquí en Aprecid? Bueno Desde lo personal La primera vez que participo en un congreso de Aprecid La verdad Muy grande Mucha gente Y están todos los jugadores fuertes de la agricultura más que nada Y algo de la ganadería Pero más que nada de la agricultura del país Así que orgulloso de poder estar participando Y un poco viene de la mano de que en el congreso de Aprecid empezamos a ver De que se le está dando un poco más de importancia Inclusive por la cantidad de charlas referidas a la ganadería Lo nuestro obviamente es todo muy sesgado hacia la ganadería Y estamos viendo que, bueno, se le está dando Hubo charlas muy importantes ayer miércoles Con respecto a la pastura Y a la necesidad de pasto que se tiene en Argentina Para pensar en una ganadería futuro Y bueno Y en esa instancia nos sentimos más que Más que este Podemos llegar a brindar nuestro aporte Desde el conocimiento, desde el know-how que tenemos Obviamente más fuerte con las megatérmicas Pero bueno, también haciendo Haciendo caminos con las templadas Y con todo lo que son los orgos Corrajeros, auxileros Así que estamos por ese lado En cuanto a la ganadería Y también haciendo el aporte Porque con Aprecid empezamos Hay un sistema chacra Que se denomina con respecto a los cultivos de servicio Hemos hecho nuestro aporte de semillas para los ensayos Y viendo toda esa nueva también tecnología Para la parte agrícola Que está teniendo una resonancia importante en el medio Los cultivos de servicio, de cobertura Nosotros, todos esos cultivos Nosotros todos esos cultivos los utilizábamos Desde el punto de vista forrajero La avena, la cebada, el centeno, el triticale Y hasta la vicia, por decir Y hoy se han transformado para la agrícola En una herramienta En una herramienta para aplicar menos herbicida En una herramienta para retención de agua Exactamente Así que acá estamos participando Y haciendo nuestro aporte a la sustentología Ayer hablábamos con distintos referentes del sector agropecuario Y todos coincidían Lo importante que es cada vez tener más presencia de la ganadería En Aprecid, ¿no? Porque realmente va de la mano en muchas actividades Principalmente en lo que necesitamos como país Que la actividad mixta sea cada vez mayor Sí, justamente, vos lo dijiste ahí al último Hubo una charla importante Haciendo una defensa de los sistemas mixtos O sea, de la rotación de lo agrícola Rotación de lo agrícola con pasturas Como se hacía antes, ¿no es cierto? Y el aporte que eso hace al sistema global Así que estamos viendo que lugares o zonas agroecológicas Que eran mixtas Y pasaron a ser netamente agrícolas Hoy están viendo ciertas limitantes en sus producciones También están viendo el tema valor agregado Se está analizando el tema de los precios de commodities Que también los números son ajustados El tema de resistencias, tolerancias de malezas Bueno, un combo de hace unos 10 años para la fecha Tal vez Que está haciendo que se piense mucho más en la ganadería Sacando también el tema del número de la ganadería El aumento en la exportación Creo que fue la exportación, la de julio La exportación de 100 meses Creo que fue más grande Bueno, estamos viendo que hay aires Hay aires de cola para la ganadería ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa Está el campo? Proteger los cultivos es fundamental Para que tengamos más y mejores alimentos Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas Para construir una agricultura sustentable Cazafe, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes Hay más agronoticias para compartir con ustedes En instantes volvemos con más Mundo Agro El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa Por eso, queremos que nos conozcas En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos Cuidando los recursos naturales Entra a Descubrir Monsanto Y sé parte de la conversación Mundo Agropecuaria y Fertilizantes